Muy buenos días amigos televidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono, presenta Academia Superior de Medicina Traicional China, acupuntura bioenergética y mocibustión para la medicina natural. Siguiendo con el programa de medicina tradicional china, para aquellas personas que le gustan aguantar sol, por favor, llévense de nuestros consejos. El sol puede producir cáncer en la piel y pueden salir manchas en la piel, le puede doler la cabeza. Por favor, cuando ustedes salgan y hay un sol espléndido, búsquense un paraguas para que el paraguas no permita que entren los rayos solar de una forma directa. Y comprense un abanico de esto y váyase ventilando, señores, porque el sol hace mucho daño. Antes de salir a la calle, dese un masaje de aloe vera, porque el aloe vera protege de los rayos solar. No olviden tomar agua suficiente en verano. Señores, muchas gracias por sus consejos. Seguimos con el programa, señores, que hemos venido para quedarnos. Bien, seguimos con el programa, señores. Dice Maestro Severino, enhorabuena, seguimos tu programa todos los días. Después de saludarle, permíteme preguntarle si tienen punto para hepatitis. Mi padre tiene hepatitis y a la vez tiene diarrea. Vaya por Dios, qué combinación tiene. Si tiene algún punto específico para estas enfermedades, por favor, denlo a conocer a través de este medio. Bueno, yo te voy a recomendar el 6 del vaso gobernador, el 36 de estómago, el 12 vaso concesión, el 25 de estómago, el 6 del vaso concesión. Y tomarse zumo de limón con un puntito de sal. ¿Eh? Vale, vale. Si no se le quita, debe de visitar sus médicos. Seguimos con el programa, señores, seguimos con el programa. A las personas, a los viajeros, le voy a dar un consejo. A esos viajeros que se desesperan cuando llegan a su destino y ven que la maleta no le ha llegado. Después le informan que la maleta fue a parar a la India cuando usted iba para Punta Cana, dos países diferentes. Por favor, relájense. ¿Eh? Relájense porque, debe poner un poquito más guapo, porque la solución ya nosotros la tenemos. Anteriormente yo viajaba muy preocupado. Decía, si se me pierde esta maleta. ¿Con qué me quedo yo? Ja, ja, ja. Pero después conocí una empresa que se llama Reclamador.es, dirigida por Pablo y Esther García. Y ellos me dijeron, no te preocupes, Severino, que nosotros te resolvemos tu problema, en menos de lo que cante un gallo. Digo yo, pues dame la señal de ustedes para llamarle. Bueno, me dio el teléfono, 34, apunten ustedes también a los que viajan, 34 692 21 88 34. Pueden enviar un mensaje, esther.garcia arroba reclamador punto es. Y ellos me resolvían mi problema, en menos de lo que cante un gallo. Gracias a Pablo y a Esther, que están frente a esa institución llamada reclamador punto es. Le mando saludos, muchos besos a esas personas que me resolvieron mi problema. Mi maleta fue para la India. Yo iba para Punta Cana. Vaya por Dios. Y en menos de lo que cante un gallo, a través de reclamador punto es. Ellos me resolvieron mi problema. Muchas gracias a Pablo y a Esther. Hasta luego. Chao. Seguimos con el programa, señores. Dice Maestro Severino, enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días. Pero mi padre está sufriendo de indigestión. Nosotros somos de Inglaterra. Y queremos saber si usted tiene algunos puntos para la indigestión. Vaya por Dios. Nosotros te vamos a recomendar el 5, el 5 del vaso gobernador, el 25 de estómago, el 12 de vaso concesión y el 36 de estómago. Y tomar pis para la indigestión. Y aquí ustedes tienen la solución. Señores, para los hombres y para las mujeres celosas, yo les recomiendo el libro de José Reynoso. Pueden llamar al teléfono 809-440-9680 con José Reynoso. ¿Por qué no los celos? Una obra maestra para aquellas personas que son celosas. Ustedes saben que a través del celo hay muchísimos matrimonios que se han divorciado. Con hijos en el medio, con fortuna en el medio. Por el celo. Si ustedes quieren que los celos les desaparezca de su mente, en menos que cante un gallo, tienen que leer este libro de José Reynoso. Pueden marcar el teléfono 809-440-9680 con José Reynoso. Seguimos con el programa, señores. Para la gente que sale a la calle en verano, a darse un baño de sol, recuerden que con el sol no se juega. Ustedes están jóvenes y al principio usted no ven el resultado de la parte negativa que va a producir el sol cuando ustedes tengan una edad más avanzada. La persona que aguanta mucho sol, la piel se quema. A simple vista no la ven ustedes. Van a surgir manchas en la piel, puede surgir cáncer en la piel, dolor de cabeza, porque el sol absorbe lo líquido. Y la persona se envejece más rápido cuando tienen por costumbre darse un baño de sol. Pero principalmente la cara, que es la parte más alta del cuerpo humano, la cara, porque la cara representa el yang. Entonces la parte yang de la cabeza se envejece más rápido cuando ustedes aguantan sol directamente. Yo les recomiendo que busquen ser un paraguas. No tengan vergüenza de andar con un paraguas si no está lloviendo. El paraguas no es para cuando esté lloviendo. El paraguas es para protegerse del sol. Está claro, ser un poco más inteligente. El sol hace daño. Está claro. Y tienen que hacer un masaje de aloe vera. Todos los días, antes de salir a la calle. Señores, vamos a una pequeña pausa. Y en tres minutos regresamos. Para aquellas personas que tienen estreñimiento, digestión, grugada, arritmia, pies de atletas, pies que les huele muy mal, la boca que les huele un poco fuerte, juzgarse con pies todos los días. Muchas gracias, señores. En tres minutos regresamos. ¡Qué rico!